Hola, hola, ¿cómo estás? Oye, Dios, Jesús Cristo, ya no sé cuánto tiempo tenía sin ver mi micrófono en esta posición, en la posición de grabar. Esto es grandioso, o sea, realmente esto es hermoso. En realidad no estoy viendo mi micrófono porque justo tengo enfrente de mi cara un filtro para que no se escuche feo el sonido. Entonces, bueno, no es la vista que quería tener, pero al menos sé que aquí está mi micrófono. Mira, si me alejo, ahí está mi chico tan funcional como siempre. Porque, bueno, no sé qué episodio hayas escuchado antes y si este es el primero, pues nada más déjame contarte. Antes grabé unos cuantos con este micrófono, luego otros con el micrófono en el celular, pero pues obviamente sí, hay mucha diferencia. Y aquí no sabes lo peor que me siento, en serio. Me siento tan comprometida, tan así de que sí, sí, todo lo vamos a hacer bien, excelente. Entonces, esto es una celebración para mí y pues ya, bienvenido seas, bienvenida seas, todos, todas, a este lugar tan maravilloso para mí y para ti y para mí es tan maravilloso que lo compartas conmigo. Ay, en serio, ya extrañaba esto. Ay, qué bonito es estar aquí, que estés escuchándome y todo el precioso proceso de la comunicación. Bueno, hoy tenía muy en mente grabar un escrito que hice, pero algo me dijo Nel Nel. Empecé a reflexionar sobre muchas cosas de mi vida y bueno, creo que quiero compartirte esto que he estado pensando. Bueno, quiero compartirte hoy algo que estaba pensando en la mañanita y es algo respecto a la realidad. No sé si te das cuenta, bueno, creo que conforme vamos creciendo más, nos vamos ajustando a ideas de los demás sobre qué es la realidad en sí misma. Por ejemplo, creo que estamos súper, súper expuestos, bueno, depende de qué tanto te expongas tú y qué tantos límites llegues a poner, pero creo que en general estamos muy, muy expuestos a muchísima información, a muchísimos puntos de vista sobre cualquier cosa, sobre un tema en particular. De verdad, son demasiados y a mí me parece increíble porque pues justo la Tierra es un planeta súper diverso. Pues imagínate tantas especies que hay, plantas, animales, minerales, seres humanos tan, tan diversas que incluso también en las opiniones de los seres humanos es súper, súper diversa. Y bueno, creo que hay bastante allá afuera, hay bastantes maneras de ver la vida y así es, no sé si te has dado cuenta de eso. Hay personas que ya se dieron cuenta de esto y tal vez están viendo que está padre poner ciertos límites a que tantas cosas exponen en su día a día. Hay otras personas que realmente no han concientizado esto y forman sus decisiones y su vida basándose en lo que afuera te dice que tiene que ser. Ya sé que esto lo has escuchado antes, lo vas a escuchar seguramente después muchas veces, pero el momento es ahora. El momento es ahora y realmente te invito a que te preguntes qué tanto me dejo influenciar por el afuera. Y claro, sé que existe un equilibrio, sé que existe un equilibrio en todo, o sea, somos seres individuales pero también somos seres sociales. Entonces, pues aquí otro aspecto de la dualidad de esta Tierra. Pero, no sé, creo que a veces estamos más de un extremo de la balanza que del otro. Entonces, si quieres, te invito a que te preguntes en qué extremo de la balanza estoy ubicada, ubicado ahorita mismo. Porque, no sé si siento que estoy tomando las decisiones basándome realmente en lo que yo quiero o en lo que los demás me dicen. Y fíjate nada más, la perspectiva de los demás está basada en su experiencia y tal vez en sus propios deseos. Pero, pues te quiero recordar que efectivamente esa es su perspectiva. Tú siempre tienes el poder de elegir si tomas esa perspectiva o no. Y a pesar de que haya sido bombardeado por muchísimo tiempo por esta perspectiva de la vida, por esta forma que dicen los demás, es que así es la vida, así es la realidad, solo de esta manera se puede manejar. O sea, a pesar de que hayas sido expuesto tanto tiempo y tan fuerte a cierta perspectiva de la vida, no quiere decir que no te puedas zafar de ella. ¿Qué quieres realmente? O sea... Creo que muy adentro de ti sabes qué quieres. O tal vez sabes lo que no quieres y está perfecto. Creo que por ahí es un buen paso, o sea... Entonces, si sabes lo que no quieres, ¿qué pasa? ¿Qué te detiene a ir atrás de lo que quieres? Te invito a ver realmente lo que tienes en tus manos. ¿Qué existe en tu presente? Reflexiona un momento en lo que realmente tienes ahorita. En las herramientas que tienes. Empezando por tu cuerpo. ¿Qué tienes en tu cuerpo que te puede ayudar a obtener eso que quieres? ¿Qué tienes que no sea precisamente tu cuerpo? ¿De qué herramientas puedes hacer uso? Tanto no pasa nada si no son tuyas de propiedad, sino que realmente puedas hacer uso de ellas amablemente, claro. Creo que si te pones a pensar y a observar realmente en lo que tienes ahorita, tienes bastante, tienes mucho. O sea, tienes un cerebro. ¿Te imaginas las cosas tan bonitas que puedes hacer dirigiendo a tu cerebro a donde realmente quieres llegar? ¿Es que las posibilidades son tantas? Ok, entonces, habiendo tomado este momento de introspección y de hacer conciencia de realmente en dónde estás y qué tienes a tu alcance, pues creo que puedes empezar a hacer magia desde ese punto en el que te encuentras. ¿Por qué no empiezas a sacarle el mejor provecho que puedas a los recursos que ahora mismo tienes? Si quieres, claro. Si no, pues no. No va a ser así. Pero queriendo, realmente empiezan a moverse muchas cosas. Y si no me crees, ponlo a prueba. Pero créeme que un secreto muy, muy importante es saber que puedes. Es la fe ciega. Y créeme que la fe ciega te lleva a muchos lados. Solamente es cuestión de querer empezar a producirla, a crearla. Porque la fe ciega tú la creas, nadie más. Pueden haber miles de personas que te estén afuera hablando sobre que la fe mueve montañas y así. Sí, lo estás escuchando, pero ¿no te interesaría formar parte de eso? Cada quien tiene caminos muy diferentes. Cada quien tiene procesos diferentes. Hay personas que van a empezar su proceso desde un punto diferente al tuyo. No quiere decir que más y menos. Solamente son procesos diferentes. ¿Por qué? Porque cada quien se está desarrollando en diferentes tiempos. Eso es lo mágico de este planeta Tierra. O sea, el planeta Tierra te dice, mira chavo, yo te presto todo esto. Yo te ofrezco tantas cosas para que tú hagas lo que quieras, cuando quieras, trádate el tiempo que quieras. Ve, quédate, haz lo que quieras. Mira, aquí yo te doy lugar. O sea, realmente somos creo que muy afortunados de tener un lugar para hacer lo que queramos de nuestra vida. De este juego de la vida. Entonces, ¿por qué no aprovechar lo que tienes ahora mismo? Sácale el máximo provecho a tus recursos. Pon a mover tu imaginación. Empieza a mover tus manos. Empieza a mover tus pies. Empieza a mover tu visión sobre lo que realmente quieres. Puedo decirte que efectivamente. Puede que hayan pensamientos que te dicen, chava, ¿crees que vas a poder? O sea, la persona que logró hacer lo que tú querías fue porque tuvo esto y esto y esto. ¿Tú lo tienes? No, entonces. Pero a veces la mente aprende, a veces, a veces aprende por experiencia. Entonces, cuando a mí me pasa eso, le digo, ok, sí, entiendo que me dices esto porque me quieres proteger. Porque si las cosas salen mal, tal vez lo primero que me pregunte va a ser por qué lo hice. Pero en este momento solamente lo que estoy haciendo es jugar con mi imaginación. Me estoy yendo al final de los sucesos solo imaginando. Ni siquiera lo estoy haciendo. Así que, ¿qué fundamentos tengo yo para estar ahorita? De que no, es que no, no puedo. Si solamente lo estoy haciendo en el plano mental. ¿Por qué no mejor le digo, a ver, mente? Sé que me estás queriendo proteger. Porque tal vez cuando termine y todo salga mal, tal vez, y termine llorando, tal vez me voy a preguntar por qué lo hice. Pero bueno, al menos lo hice. O sea, este cuerpo no solamente es mente. Este cuerpo también es materia. Es cosa tangible. Entonces, ok, está bastante padre vivir un rato en lo intangible. Pero bueno, te recuerdo que no solamente eres eso. Si solamente fueras un ser intangible, neta, pues ya lo tienes todo. Pero no, te invito a trabajar también tu parte corpórea. Tu parte tangible. Pero bueno, entonces, en esos momentos en los que mi mente, mi experiencia, las creencias de alguien más, que yo sé que no me sirven para lo que quiero, me están hablando. Lo que yo hago es decir, a ver, ok, gracias, te agradezco tu preocupación. Pero mira, ¿por qué no mejor me ayudas, pero a lograrlo? O sea, no me ayudes a meterme en miedo, por favor. Mejor ayúdame a que lo logremos y que diga, no, ma, qué padre. Entonces, ahí es como establecer un diálogo con la mente muy único. ¿En qué momento de tu vida te enseñaron a hablar con tu mente? ¿En qué momento de tu vida te enseñaron a hablar con tus creencias? En mi caso, nunca me habían enseñado. Entonces, si te sirven estas palabras para implementar un nuevo método de... De comunicación contigo misma, contigo mismo, está increíble. Si no te gusta, si sientes que lo que estoy hablando es pura charlatanería, ok, no pasa nada. No lo hagas simplemente. Pero pues también está padre que... Que dejes a los demás hacer las cosas como ellos quieran. Siempre y cuando no traspasen límites naturales. Que pues todos sabemos que no podemos pasar. Pero sí, creo que aquí están saliendo muchos mensajes. No sé ni quién está escuchando esto ahora mismo. Bueno, ahora mismo yo lo estoy escuchando. Pero en el futuro no sé quién lo vaya a escuchar. Que sí, está padre también entender que hay personas que llegan a sus objetivos de manera diferente. Si a ti te ha servido un método y lo quieres compartir con los demás, está increíble. Qué bonito querer compartir lo que a ti te haya funcionado en servicio de la humanidad. Qué bonita intención. Pero solamente te quiero recordar, porque a mí también me ha pasado, que los métodos no aplican para todos. Simplemente porque no todos piensan igual. Entonces, aquí va tanto para las personas que tienen un pensamiento más, se le dirían por ahí, mágico. Tanto para las personas que tienen un pensamiento más solamente material, ¿ok? Entonces, aquí les quiero decir a ambos. Cada quien elige cómo trabajar en su vida. Cada quien obtiene la información y sabe qué hacer con esa información. Y si tú estás eligiendo hacer las cosas de una manera, ¡qué cool! Solamente estaría increíble que dejáramos que la diversidad ocurra y que cada quien llegue a sus métodos de la manera que quiera. Si creen en extraterrestres, si creen solamente en la ciencia, pues cada quien. O sea, al final el chiste es ser feliz y creo que cada uno bien sabe si es feliz o no. Y si eres feliz con tus creencias, quédatelas. Si alguien más llega a cuestionarlas, creo que estaría muy padre también cuestionar nuestras creencias, verlas de frente, ver de dónde vienen. Pero va a llegar un punto en el que dices, esto es mío y estas creencias yo las aprecio tanto que prefiero quedármelas conmigo. Y van a ocurrir crisis existenciales, definitivamente. Creo que las crisis son justamente pues momentos en los que cambian bastantes cosas de nosotros. Así que te invito también a abrirle la puerta a las crisis existenciales. Porque son parte de la vida, si no cómo cambiamos, si no cómo crecemos. Entonces, sí, ese mensaje salió ahorita. Y también te quiero decir algo que estuvo diciendo mucho una chica a la que yo sigo que hace contenido en Instagram. Que dijo tal cual, lo que yo hago no es para todos. Tal vez tú tampoco eres para todos. Tal vez estas palabras que yo estoy diciendo no vayan a ser para todos en el sentido de que cómo a mí me gustaría que llegaran. Pero ahí si te das cuenta estoy tratando de controlar cómo una información le va a llegar al otro. Y creo que lo más sano para mí es simplemente dejar esta información libre y quien quiera lo tome. Creo que es muy cansado intentar controlar cómo, de qué manera y en qué punto la gente usa tu información. Creo que es también desgastante. Entonces, si esto pega en ciertas heridas de ti, pues te invito a voltear a ver esas heridas. Y realmente pues prestarles atención y amarlas, integrarlas en ti. Pero obviamente también hubo un punto en el que digo, ¿cómo que yo no soy para todos? O sea, ¿no se supone que todos tienen que amarme? Y pues no, tal vez en algún punto muy bonito de la vida en el que yo pueda amar a todos, incondicionalmente eso pase. Pero pues no, no todos me van a amar, no todos me van a querer de la manera en la que yo quisiera. No todos van a recibir esta información como yo diría, ay, esta información para salvarle sus mentes, sus vidas. O sea, tal vez iba a llegar, pero solo a unas cuantas personas. A las personas que lo permitan. Y está increíble porque pues dentro de la diversificación, pues también hay decisión. Y qué gusto, qué celebración, tener decisión propia. Y bueno, creo que ya terminé de hablar, ahora sí. No sé qué título ponerle a esto. Platica Random 1. No sé. Pero bueno, gracias por haber escuchado, te quiero mucho. Te quiero seguir diciendo que estoy muy feliz porque al fin estoy con mi micrófono. Ay, no, es que no lo sabes, me siento tan, tan bien. Y te quiero mucho. En serio, te quiero mucho. Vengas de donde vengas, de la manera en la que pienses, no sé. Es muy bonito tenerte aquí. Y ya, es todo. Un besote en esa frentesota. Vengas de ahí. ¡Gracias!